Buenas tardes a toda la audiencia digital que se conecta en este momento con la Universidad de EXI. Nos encontramos en uno de los talleres de enfermería del programa de la universidad y estamos ya conectados y listos para iniciar con nuestro taller virtual, cuidado del paciente, líderes del paciente, esos son nuestros estudiantes de enfermería y nuestros próximos profesionales acá en la universidad. Mi nombre es María Camila y los estaré acompañando como presentadora de este evento. Vamos a dar unos minutos de cortesía para que los estudiantes y los aspirantes a nuestro programa se sigan conectando, no se pierdan ninguno de los detalles que tenemos para ustedes. Recuerden que hoy a través del chat de Universidad de EXI estará compartiendo un formulario en el cual van a poder recibir descuentos especiales para estudiar acá con nosotros. ¿De qué se trata? El descuento del 8% en el valor de la matrícula y del 50% en el valor de la inscripción al programa. Más adelante daremos algunos detalles y los valores de este descuento, pero mientras tanto, mientras damos inicio, pueden ir conectándose y diligenciando sus datos en el formulario que Universidad EXI está compartiendo en este momento. Nos encontramos con estudiantes de octavo semestre del programa de enfermería, quienes a lo largo de este video y de este webinar nos estarán contando cuáles son esas simulaciones del cuidado del paciente que ven a lo largo del semestre. Para esto, le vamos a dar la bienvenida a nuestra decana del programa, la directora Janet Zamora, quien nos va a contar algunos detalles particulares del programa y lo que vamos a ver esta tarde de hoy acá conectados por webinar. Entonces, bienvenidos. Por favor, vayan dejando sus preguntas en el chat. Las estaremos contestando. Y recuerden que para hacer efectivos los descuentos que hoy la Universidad EXI y el programa de enfermería tiene para ustedes, diligenciar el formulario que se está compartiendo en el chat. Cualquier inquietud, déjenla ahí y que la estaremos contestando a lo largo del programa. Entonces, bienvenida, directora. Gracias por acompañarnos y contémosle entonces a nuestros asistentes cuáles son esos detalles del programa y qué veremos hoy en este laboratorio. Muchas gracias, Camila. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este momento. Para la Universidad EXI es un gusto conocer de su interés en hacernos parte de su proyecto de vida desde el programa de enfermería. Un programa que se desarrolla en ocho semestres académicos con una intensidad, con una jornada única de ocho de la mañana a dos de la tarde en modalidad presencial y que lo desarrollamos en su totalidad en escenarios de práctica clínica y comunitaria en Bogotá y Cundinamarca. A continuación, nosotros vamos a ver tres procedimientos de práctica clínica que se realizan en una de las siete salas del laboratorio de simulación clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud. Estos procedimientos corresponden a reanimación cardiopulmonar, venopunción y atención a paciente crítico. Bienvenidos. Gracias, Decana, y gracias a los asistentes que se siguen conectando a este evento. Recuerden que hoy tenemos información y descuentos muy especiales para los que quieren ser parte de este programa en el segundo semestre. Descuentos del 8% en el valor de la matrícula y del 50% en el valor de la inscripción. A los que se están sumando hasta ahora no se han perdido todavía los detalles más importantes, pero por favor vayan diligenciando sus datos en el formulario adjunto en el chat de este webinar. Vamos a darle la bienvenida a uno de los estudiantes de octavo semestre del programa de enfermería, quien nos irá acompañando en cada una de las estaciones que tenemos aquí en este laboratorio y que para que todos los que están conectados puedan estar aún más interesados de ser parte del programa de enfermería. Edwin, muchísimas gracias por acompañarnos. Te invitamos entonces a que nos cuentes a cada uno de nuestros estudiantes y aspirantes qué es lo que vamos a ver en este laboratorio. Buenas tardes, gracias por estar conectados y gracias a mis compañeros. Somos estudiantes último semestre de la Universidad ETSI y tengo para decirle que estudiar en la Universidad ETSI es tu mejor opción. Primero, alguien dijo que la universidad es la mejor etapa de la vida y concuerdo con ello. Segundo, aquí estudiar enfermería en el área de cuidado es algo para perfección, para el cuidado de los demás. Dar algo de uno hacia el cuidado de los demás es algo muy bonito. Primero que todo, vamos a ver a pasar acá en la parte de reanimación cardiopulmonar. Tenemos y vemos en la parte adulta y en la parte pediátrica, ¿sí? Según las normas AJA, última medición. Y pasamos acá lo que es cuando un paciente está en la vía superior o obstruida, diferentes maniobras que se realizan, sea paciente pediátrico o adulto. Y pasamos acá, tenemos con previa asesia y antisesia, lo que son las maniobras para canalización, toma de laboratorio. Y pasamos acá con el cuidado del paciente crítico, donde podemos ver enfermería, el paso de un catéter central periférico, ¿sí? Puede ser monolumen, bilumen o trilumen, ¿sí? El cuidado del paciente, la toma de la PVC, la toma de la PIA, ¿sí? Y los diferentes goteos que se montan, que se manejan, como es la inotropía, la sedación y los goteos de base. Y por último, tengo para decirles que estudiar enfermería, en el último programa te puedes enfocar en la parte administrativa, en la parte asistencial, en la parte promoción y prevención. Con mucho gusto los invito a ser parte de la Universidad EPSI. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin, por compartirnos entonces estos detalles visibles y que podrán hacer parte todos los estudiantes que ingresen acá al programa Enfermería en la Universidad. Tenemos también, aparte de los descuentos, que les voy a recortar para los que han estado acompañándonos, descuentos del 8% en el valor de la matrícula y del 50% en el valor de la inscripción. ¿Cómo vamos a poder hacer entonces visibles estos descuentos para el próximo semestre? Diligenciando sus datos personales en el formulario que la Universidad EPSI está compartiendo en este momento. Yo quiero invitar a uno de nuestros estudiantes de octavo semestre para que nos pueda contar un poco de cómo ha sido la experiencia a lo largo de este programa y que han podido aprender adicional de algunas de las simulaciones que hemos visto en este momento. Entonces, voy a invitarte a ti para que puedas acompañarnos y contarle a nuestros aspirantes del programa cómo ha sido esa experiencia y por qué estudiar entonces Enfermería acá en la Universidad EPSI. Muy buenas tardes, mi nombre es María Paola Zúñiga, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Ciencias de la Salud. Los invito a estudiar esta carrera porque aparte de que lo hacemos con vocación, nos ayuda a tener un cuidado integral con todos nuestros pacientes. En la Universidad EPSI hemos aprendido a tener mucho cuidado con todos los pacientes, un trato humanizado y hemos tenido una experiencia única a raíz de que la Universidad cuenta con muchos simuladores y diferentes profesores que nos ayudan en el transcurso de nuestra carrera. Muchísimas gracias, esta es una de las experiencias de nuestra estudiante de octavo semestre del programa de enfermería, por eso los invitamos a que sean parte del programa de enfermería y les tenemos adicional a estos descuentos un video del programa que queremos hacer visible con ustedes. Vamos ya a ver si lo podemos proyectar, pero mientras tanto vayan dejándonos las inquietudes en el programa, en el chat de webinar de la universidad para que podamos resolverlas. resolverlas. Creo que adicional a esto, Edwin nos tiene una información adicional que queremos compartir del programa de enfermería. Entonces, Edwin, te invitamos a que nos compartas la información. Bueno, vamos a pasar por los diferentes simulacros y cada uno va a hacer una demostración. Cuando el paciente entra en código azul, se activa código azul y lo primero que se hace es dar masaje cardiopulmonar. Con una profundidad de 5 centímetros, debe ser rítmico y debe ser mayor de 120 por minuto. Cuando se pasa al paciente pediátrico, la reanimación cardiopulmonar se hace con la técnica de dos dedos y la vía aérea también debe ir despegada. Cuando pasamos al paciente con la vía superior obstruida, se hacen diferentes maniobras. Una es, como lo tiene la compañera, abrazando al paciente a nivel del hipogastrio, haciendo presión para que el cuerpo extraño salga y la otra maniobra es poniendo al paciente a una mano y con la otra dando palmaditas en la parte de la espalda para que el cuerpo extraño salga. Ahora, cuando pasamos a la parte del simulacro de venopunción, lo primero que se hace es la cesia, se le explica el procedimiento al paciente, se hace la cesia y la anticesia, ¿sí? Y se mira desde la parte más distal a la proximal para coger un buen acceso venoso, para tomar laboratorios, sea que se necesite para líquidos endovenosos o para transfusiones. Y en la parte del paciente, el cuidado crítico, todo esto es algo interdisciplinario, con médico de UCI intensivista, con enfermera jefe, con terapia respiratoria, incluso con terapia física si el paciente lo requiere, con trabajo social, es un trabajo que se hace entre todos, el paciente si está ventilado, está con su soporte, de sedación, de inotropía, líquidos de base y control de líquidos administrados y eliminados, que es lo más importante en un paciente de cuidado crítico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edwin. Entonces, con esta información esperamos poder motivarlos para que sean parte del programa de enfermería de la Universidad de Exit. Tenemos dentro de nuestro plan de estudios, programas y materias muy, muy importantes para ustedes que van a hacer la diferencia una vez sean profesionales. Entonces, recuerden el descuento del 8% en el valor de la matrícula y del 50% descuento en la inscripción al programa. ¿Cómo podrá ser efectivo este descuento para el segundo semestre de este año? Diligenciando sus datos personales en el formulario que Universidad Exit está compartiendo en este momento en el chat. Queremos agradecerle a nuestros estudiantes de octavo semestre del programa por habernos acompañado en este evento virtual, por haber dado una muestra de lo que es el programa de enfermería a sus próximos compañeros y vamos a dejar entonces un video del programa de enfermería y un video que la Universidad Exit tiene para todos ustedes para que lo puedan disfrutar. Y ya seguimos entonces con la información y los procesos de matrícula que la Universidad Exit y el programa de enfermería tiene hoy para ustedes. No se desconecten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!